político, a nivel social, en muchas cosas estamos muy atrasados y bueno, nos hubiera tocado ver a Diego Maradona hacerle el gol de la mano de Dios a Inglaterra. Es que países africanos sin ser, digamos, sin ánimo de ser ofensivo, países africanos con muchos mejores estadios. Terrible, una vergüenza, lamentable, la palabra que más se repite en este video. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video en realidad no sé cómo va a salir porque es un video que no tengo preparado, así que simplemente quiero hacer como una especie de desahogo, un punto de vista de algo que, bueno, ya que acá tengo un poquitito de voz, ya que, bueno, el canal ha crecido un poco y algunos de ustedes, o muchos de ustedes, mejor dicho, porque para mí más de 300 suscriptores después de haber empezado así tampoco es un crecimiento increíble. Les quiero dar las gracias porque en realidad ha sido muchísimo apoyo y eso me motiva a continuar. Este video es principalmente enfocándome en lo que es Colombia y yo que soy un fan de los estadios tengo que decir que en lo que se respecta o en lo que respecta a mi país, sí, tenemos estadios que son históricos, que han tenido acontecimientos impresionantes, especialmente el estadio de mi ciudad, Medellín, el Atanasio Girardot, que tiene una historia muy impecable, sin embargo, a nivel estructural, a nivel de diseño y a nivel de comodidades y modernidad, tenemos estadios lamentables, lamentables en general. Yo diría que el 98% de los estadios de Colombia son lamentables en muchísimos aspectos. No los estoy ni siquiera comparando con los estadios top de Europa, que, bueno, ya son una basura al lado de esos, pero los estoy incluso también comparando con estadios de otros países de Sudamérica, de países que son hasta más pobres, menos tradicionales en cuestión de fútbol, más pequeños, tienen estadios mejores. Y ya les voy a dar ejemplos sobre eso. Me pone muy triste, la verdad, porque me encantaría. O sea, yo sé que Colombia es un país que ama mucho al fútbol y la verdad, con respecto a esto, sí, hace muy poco. Así que, bueno, vamos a ir sobre algunos de estos temas. Como les digo, no sé cómo va a salir este video, pero simplemente digamos que es un desahogo de mi parte. Quiero comenzar diciendo que ha sido un país, es un país muy mediocre en muchos aspectos. Yo soy colombiano, tengo derecho a decirlo y, bueno, si alguien de otro país llega y lo dice, la verdad no me molesta porque es la verdad. Y es un país muy mediocre en muchísimos aspectos a nivel político, a nivel social, en muchas cosas. Estamos muy atrasados y, bueno, estamos en una espiral de muchas cosas negativas. Y el fútbol es una de esas pocas cosas que une al país y, aun y con eso, siempre nos fallan tanto gobernantes, y no solamente estoy hablando de presidentes, sino también de gobernantes de departamentos, como les decimos en Colombia, lo que serían en otros países, provincias o estados. Esos departamentos también nos fallan. Hace muy poco Barranquilla era la sede confirmada para los Juegos Panamericanos, los Juegos tan importantes Panamericanos para el 2027, si no estoy mal, y por falta de unos pagos que se hicieron a una de estas comisiones de los Juegos Panamericanos, una falta de compromiso por parte del gobierno del Atlántico. Y, bueno, no sé culpa de quién más. Es una noticia que ha sido muy relevante en Colombia. Barranquilla perdió la sede de los Juegos y, aunque el gobierno nacional lo esté intentando recuperar, se cree que ya hay muy poco que hacer y que se lo van a dar a otra parte o a otra ciudad. ¿Qué decepción? En realidad me decepciona demasiado porque era una oportunidad, primero, para que una ciudad importante de Colombia como Barranquilla pudiera brillar, y segundo, era una oportunidad para que el estadio fuera remodelado, el Metropolitano, que es el estadio más importante. Yo diría que el país en los últimos años, a nivel de que aquí juega la Selección Colombia, es quizás el estadio más grande y aquí se han llevado a cabo eventos importantes. Se perdió la sede, ya no va a haber inversión en el deporte, la inversión que se daría, que es una inversión importante, no solamente para el estadio de fútbol, sino para otros escenarios. Como ya saben muchos de ustedes, en el año 1986, Colombia iba a ser la sede del Mundial, que al final se terminó quedando México. Si nos ponemos a pensar, nos hubiera tocado ver a Diego Maradona hacerle el gol de la mano de Dios a Inglaterra, a hacerle el mejor gol de todos los mundiales a Inglaterra. Nos hubiera tocado verlo levantar la copa y muchas otras cosas espectaculares que pasaron en ese mundial. ¿Qué pasó? Que el presidente de ese entonces, Belisario Betancourt, dijo que no, que no se podía realizar, que Colombia lo retiraba porque se iban a invertir esa plata mejor en otras cosas, que bibliotecas y hospitales y escuelas y no sé qué. Con esa plata no se hizo nada, es un país mega corrupto, desde siempre lo ha sido. Y es una tristeza que ya perdimos estos dos eventos. Aparte de eso, en el año 2021, Colombia y Argentina iban a realizar la Copa América. Y bueno, por diferentes razones, también Colombia se quitó de ser la sede. Entonces, son situaciones que hemos tenido oportunidad para que nuestros estadios sean reformados, que tengan un lavado de cara o que sean reconstruidos, darle también más prestigio internacional al país. Y lo único que hacen es dar pena, dar lástima, ser lamentables. Eso me decepciona demasiado. Se viene hablando últimamente de que Bogotá va a reformar el Estadio Nemesio del Campín y que es el Estadio de la Capital, que en teoría es uno de los estadios más importantes de Colombia. Pero en realidad, esperemos que se lleve a cabo. Supuestamente ya está confirmado que va a ser un escenario de talla internacional. De verdad y de corazón espero que así sea porque es nuestra capital. Necesitamos que tenga un estadio top, que en realidad no lo tiene. En realidad no solamente Bogotá, sino ninguna otra ciudad de nuestro país. Así que es lamentable, es muy triste. Medellín. Bueno, Medellín. Tenemos el equipo más importante de Colombia, el Atlético Nacional, mi equipo. Y tenemos también el Independiente de Medellín, que es un equipo muy importante. Ambos equipos han jugado un montón de finales en los últimos años. Es un estadio que yo adoro, pero vamos a ser honestos. Es un estadio muy feo. Pero cuando tú entras al estadio, cuando estás en la tribuna preferencial, que es supuestamente la más importante, es una tribuna por dentro muy fea. O sea, no tiene nada. Es como si fuera una obra negra. Y ya no te digo de las otras tribunas que literalmente te espantan si estás solo en la noche. No hay nada. Es demasiado lamentable. He utilizado esta palabra muchas veces, pero es que da tristeza. Y ya vienen diciendo por muchos años que lo van a renovar, que lo van a reformar, que no sé qué. Ese estadio lo adoro, pero ese estadio hay que volverlo a hacer. Ese estadio hay que tumbarlo y hay que volverlo a hacer. Tiene ese estadio muchísimos años, más de 50. Ya es momento para que sea reformado. Mejor dicho, que se vuelva a hacer porque no cumple con los requerimientos actuales. Y lo que te estoy diciendo no es que lo hagan un Wembley, un Santiago Bernabéu o un Alianz Arena, no. Pero que lo hagan un estadio decente. Tenemos países alrededor como... ¿Qué te puedo decir? Quizás, yo qué sé, el Ecuador. El Ecuador, que es un país más pobre y más pequeño que Colombia, tiene estadios como el del Emelec, el Isidro Romero, el Barcelona o el de la Liga de Quito, que son estadios mucho mejores y más tecnológicos que los estadios de Colombia. Aparte de eso, son estadios que pertenecen a clubes. En Colombia solamente el Deportivo Cali tiene su propio estadio. Es una tristeza porque equipos como Millonarios, como América, como Junior, como Atlético Nacional, como el Independiente Medellín, no tienen estadio. ¿Qué significa esto? Que a las ciudades lo que les importa es que entre un flujo económico. Entonces, cuando los equipos como Atlético Nacional, como Independiente Medellín, como Millonarios, como América, tienen un partido muy importante por jugar, pero luego viene un concierto y alguna figura importante, se le da prioridad al concierto. A mí me gusta mucho que se hagan eventos internacionales en Colombia, que vengan artistas extranjeros y que hagan eventos súper importantes. Eso ayuda para la economía, pero a la vez perjudica el espectáculo de nuestro fútbol. Los equipos tienen que buscar otros estadios, que la verdad ni siquiera son la mitad de lo que los estadios importantes de Colombia son, sin ser ni siquiera estadios tan modernos. Entonces, ya no pueden acceder a las mismas taquillas, no pueden acceder a la misma comodidad, que no es que sea muy buena en los estadios top, pero ya incluso así es peor. Se le da prioridad a otros eventos más que al fútbol. Así que, por ese lado también mal, porque los equipos no tienen sus propios estadios y de esta manera tienen que estar mendigando por un lugar para jugar. Eso también es una cosa muy triste, en mi opinión. Yo soy hincha de Atlético Nacional y yo quisiera que mi equipo tuviera su propio estadio, pero sé que no va a pasar en el futuro cercano. Ni siquiera hay territorio, o mejor dicho, algún terreno en la ciudad de Medellín que, bueno, digamos que se pueda utilizar. El único equipo de Colombia que tiene estadio propio es el Deportivo Cali. Muy bien por ellos. Pero, ¿qué pasa? Que ese estadio fue construido en Palmira. Está, yo que sé, a una hora o cuarenta y pico minutos de la ciudad de Cali. Es muy difícil accesar a él. Así que también, por esa parte, ha sido muy criticado. Es un error, de cierta manera. Está muy lejos de la ciudad de Cali. Así que es complicado. O sea, casi que todo mal. Es muy triste, la verdad. Así que, como ya dije, el estadio de Atanasio Girardot llevan diciendo que lo van a reformar. Como cuatro años diciendo que no se han levantado un dedo sobre esto. El Campín ya se dijo que se va a reformar. Esperemos que sea cierto. Voy a salvar un par de estadios que, en realidad, sí pienso que son bonitos. Y, bueno, no sé qué tanto puedan ser. Pero, en realidad, creo que el estadio del Pereira, el Hernán Ramírez Villegas y el estadio Pascual Guerrero de Cali, son quizás estadios que se salvan un poco. Son un poco más bonitos. Tienen todo su techo. Tienen una estructura un poco más moderna. Sin embargo, tampoco son lo modernos que deberían ser para ciudades de este tipo. ¿Qué más puedo decir? No, la verdad, era básicamente eso. Un desahogo sobre lo mediocre que se ha gestionado el fútbol en Colombia en ese sentido. Nos falta mucho. También por mencionar que cuando tú miras partidos de la Liga Colombiana, y yo qué sé, por ejemplo, por darte un par de ejemplos que se me vengan a la mente. El estadio de Neiva, el estadio donde juega el Atlético Huila. Creo que se llama Guillermo Plaza Salsit. Y el estadio, por ejemplo, Libertad de Tunja. O sea, Dios mío, es que da vergüenza ver eso. Son potreros. Las tribunas son feas. No tienen nada. Y aparte de eso, ni siquiera cuidan los terrenos de juego. El campo es terrible. Terrible. Una vergüenza. Lamentable. La palabra que más se repite en este video. Así que, yo sé que este video probablemente no lo va a ver mucha gente. Simplemente es un desahogo. Pero creo que Colombia, o nuestra gente, merece más a nivel de escenarios deportivos. Porque los que tenemos son muy anticuados, muy viejos. Unos están en estado deplorable. Y hay algunas ciudades que tienen unos estadios relativamente nuevos. Pero, vamos a ser honestos, son simplemente cosméticos. Algo bonitos, pero no tienen nada así remarcable. Colombia necesita estadios top. Como lo tiene Argentina. Como los tiene Brasil, que tiene por montón. Brasil tiene al menos unos 10, 12 estadios top. México, ni se diga. Tiene al menos unos 5, 6 estadios top. Costa Rica tiene un estadio top. Ecuador tiene un par de estadios top. Perú tiene un estadio top. Estados Unidos, todos son top. En realidad, Colombia tiene mejores escenarios que... Yo qué sé. Es que países africanos, sin ser, digamos... Sin ánimo de ser ofensivo. Países africanos con muchos mejores estadios. Aparte de Sudáfrica, obviamente. Y, Dios, eso es algo que me decepciona mucho. Porque Colombia es un país importante a nivel fútbol. Así que nada, muchachos. Solamente quería tener este desahogo. Quiero contarles mi punto de vista. ¿Por qué me parece tan triste que para un amante de estadios, su propio país, Colombia, sea una decepción? Espero que eso cambie en algún momento. Que tengamos escenarios de más categoría. Que los eventos que se prometen, que se van a hacer, se lleven a cabo de verdad. Que no nos dejen siempre decepcionados. Siempre es una decepción. Siempre nos quitan la ilusión de tener estos eventos importantes. Y nada, ya. Eso es todo. Simplemente quería dejarles saber esto. Cuéntenme ustedes qué opinan. Espero no haber sido ofensivo. Quise ser quizás un poco ofensivo. Pero más como con los dirigentes que siempre nos dejan mal. Pero, en realidad, creo que Colombia, como digo, somos un pueblo muy futbolero. Y merecemos mejores estadios. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo en la caja de comentarios. Quiero saber. Si eres de otro país y has visto estadios colombianos, ¿qué piensas? ¿Te parecen feos? ¿Te parecen ok? No estoy hablando de la historia. Ni estoy hablando de su relevancia. Estoy hablando de, literalmente, la infraestructura que tienen. Que es muy pobre. Entonces, nada, señores. Me despido. Les mando un abrazo desde Praga. Y les agradezco por haber escuchado este... Bueno, esta reta y la que les estuve acá dando. Les mando un abrazo. Muchas gracias por estar acá.